Yo creo que es parte un poco de todo el esfuerzo que está haciendo la universidad por impulsar una cultura de innovación dentro y fuera de nuestra comunidad. Entonces yo creo que esta actividad es una más de las tantas que ya se están desarrollando. No olvidemos que estamos en el mes de septiembre que es el mes de la investigación en la Universidad Católica y vamos a tener una serie de otras actividades vinculadas a investigación pero también a innovación. Ha habido un cambio muy fuerte en las universidades latinoamericanas que he tenido contacto en los últimos muchos años con las universidades y hay un cambio de chip, de paradigma. Antes estudiábamos pensando en ser empleados y no había otra opción casi casi y ahora se habla de la posibilidad de ser un emprendedor y eventualmente un empresario y eso ha pasado en las universidades. Entonces es un rol muy importante, es una responsabilidad muy grande de enseñar de que hay otras opciones. ¿Por qué no creer en la idea y llevar esta idea a otro nivel? Es pasar de la creatividad, que todos somos creativos, a la innovación y eso solo pasa a través del emprendedurismo. Muy honrada con el reconocimiento, creo que es una de esas cosas que me hace pensar que estamos por el buen camino y que hay que seguir adelante, o sea que estoy súper contenta y creo que también es importante juntar el tema de tecnología e impacto social, eso es lo que nosotros tratamos de hacer y puede tener muy buenos resultados. Es un buen mensaje que se manda a la comunidad, de que hay que reconocer a la gente que ha tomado riesgos por el fin de innovar y traer un aporte a la sociedad. Creo que es un apoyo al proyecto, también nos ayuda muchísimo en la difusión y el poder seguir adelante con el proyecto a traer desde inversionistas hasta más colaboradores. Puede permitir que nuevas generaciones se inspiren en los trabajos que hemos hecho y personalmente me gustaría que haya una masa crítica de investigadores peruanos que puedan levantar la tecnología en el Perú. Hay proyectos desde la tecnología hasta la impresión de órganos en 3D. Entonces, no solamente acá en Perú, sino en Latinoamérica, hay una gran cantidad de avances y una gran cantidad de potenciales innovadores que están creciendo cada día y somos una comunidad bien grande. Creo que es un gran evento que reúne todas esas características para poder conocer los innovadores que somos los peruanos.